Muy buenas a todos familias, soy PetiPen y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fongai Star Rail. Gente, por fin llegó la guía definitiva de cómo conseguir Hades y la verdad es que me ha impresionado este juego, viniendo de Yoverse, viniendo del Genshin, la cantidad de Hades que se consigue en este juego. Sí, obviamente es el principio del juego y nos dan mucho, pero me he sorprendido igual. Hay muchas, muchas, muchas formas de conseguir Hades y se porta bastante bien el juego en la cantidad. Así que familia, vamos a repasar todas las formas, primero comenzando por lo obvio, ¿vale? Pero que quizá a algunos se les puede llegar a pasar, ¿vale? Simplemente vamos a comenzar por lo lógico que es hacer misiones. Gente, hacer misiones igual a conseguir Hades, ¿vale? Y esto vamos a ir haciendo todas las misiones y además explorando el mapa. Sé que puede parecer algo también lógico, pero hay muchos cofres y cositas, combates, que salen como dos espaditas. O sale un puzzle que se resetea cada día y podemos hacerlo hasta tres veces. Por ejemplo, aquí en Harilo tenemos un puzzle de unas carretillas que se va respawneando. Y luego tenemos otro de unas cajas. Aquí tenemos uno, lo que yo ya lo he hecho, los tres días. Luego tenemos aquí también, al final acabamos de hacer uno, pero que comienza en otro sitio, que es de unas cajas. Y como digo, si veis unas crucecitas ahí como un combate, ir, porque tenéis eso. Luego tenéis también el chanchito dimensional, que también da 60 Hades. Limpiar los mapas, gente, y hablar con todos los NPCs, ¿vale? Hablar con las cositas brillantes que os vais encontrando. Todo eso os va a desbloquear misiones, os va a desbloquear cosas importantes. Y también vais a conseguir esto de aquí, gente. ¿Veis esto de aquí? La saeta o veis el escudo. Esto, familia, es muy importante porque esto es literalmente una granja de conseguir cosas buenas, ¿vale? Lo tenemos aquí. Fijaros, yo tengo 15 de estos, 210 de estos y 450 de estos. Esto, familia, es para las tiendas que tenemos en cada zona. Y es una gran forma de conseguir Hades. De hecho, se consiguen muchísimos. Fijaros, a medida que nosotros vamos subiendo el nivel de la tienda, ¿cómo se sube? Comprando cosas, ¿eh? Estas monedas que te dan, vas comprando cosas y vas aumentando el nivel de la tienda. Y fijaros, vamos consiguiendo tiradas y vamos consiguiendo Hades a medida que vamos subiendo el nivel de la tienda. Así que está muy, muy, muy bien. Y esta tienda es la primera, que es la más pocha. Luego tenemos aquí en Jariro otra. Y luego tenemos en el último mundo, tenemos otra, ¿vale? Aquí en Villarroca tenemos esta tienda, que es donde vamos a también conseguir un montonazo de Hades. De hecho, aquí hay más niveles, si mal no recuerdo. A ver, tenemos, fijaros, bueno, yo ya puedo comprar esto para acabar con todo lo que hay. Ya no puedo comprar más, me sobran. Pero fijaros las recompensas, ¿eh? La cantidad de recompensas. Son un montón de Hades, un montón de tiraditas también del permanente. Y quieras o no, esto va sumando, va sumando y va sumando. Y luego tenemos la última, que está aquí en el UFO de Changzhou. Y la tenemos aquí, justamente en este mapa, zona central de la Darsena del Astrosquifes. El nombre también, para gente que sea tartamuda, buenísimo el nombre, ¿no? Yo a veces también tartamudeo. A ver, aquí tenemos esto, ¿eh? Que aquí todavía no he comprado todo, porque no he hecho todo el contenido. Pero fijaros, tenemos también un montón de cosas para comprar. Y también tenemos un montón de niveles para desbloquear. Y con ellos un montón de Hades, ¿eh? Aquí todavía hay más Hades. Fijaros la cantidad de Hades que hay. Y con ello, también, pues, esas tiraditas, ¿vale? Como veis, ya hemos encontrado bastante. Tenemos misiones, exploración. Tenemos estas tiendecitas donde cambiamos esto. Pero aquí no acaba. Luego tenemos los códigos. Hay varios códigos, gente, que se han dado desde el principio. Los drops, que probablemente en cada actualización van a ir poniendo drops, ¿eh? Y vamos a poner aquí código de canje. Y los podéis encontrar en mil sitios, los códigos que van dando. Hay también unos códigos que estuvieron dando en México por una convención que hicieron de esta regla ahí en México. Que eran de 50 Hades cada uno. Con lo cual está bastante bien. Luego, otras formas muy lógicas de conseguir Hades. Obviamente, pues, lo que más os recomiendo a nivel de gastar dinero es esto de aquí. Es el pase de suministros del Expreso. Por 5 dólares tenéis cada 30 días 3.000 Hades. Os van dando cada día. Eso sí, os tenéis que loguear por lo menos una vez al día. Si no entráis durante un día, lo perdéis, ¿eh? Así que, por lo menos entrar para conseguir estos 90 Hades. Que son 2.700 Hades y os darían, pues, los cristales oníricos 300, ¿vale? Está bastante bien. Y la otra, obviamente, pues, tenemos la opción de comprar gastando tarjetón. Y también tenemos la opción del pase, ¿vale? Que en este caso se llama Honor Anónimo. Si compras el que cuesta, digamos, dinero, tenéis dos opciones. El barato que cuesta 10 dólares y luego hay otro que cuesta 11.99 más. Pues, también vamos a conseguir extra tiradas. Por ejemplo, tiradas estas doradas que son del promocional. Y también vamos a conseguir Hades, ¿vale? Esta es la forma Pay to Win, que podríamos llamar. Pero aquí nos acaba, familia. Tenemos muchas más formas de conseguir Hades. Vamos a una que bien conoceréis todos. Pero que son los logros. Familia, los logros es una excelente forma de conseguir Hades, puesto que está a rebosar de logros. Una vez que avancemos mucho, empezarán a quedar menos logros. Yo tengo 164. Pero, como veis, hay varias cosas que podemos ir haciendo que nos van a ir dando logros. Esto, en general, se completa solo, ¿vale? Se va a ir completando a medida que juguemos y vamos a ir consiguiendo Hades a medida que jugamos. Pero sí que es cierto que hay algunos que son más específicos que podríamos intentar, pues, quizá, hacerlos nosotros, ¿vale? Por ejemplo, ten 5 artefactos, 5 estrellas, la máquina sintetizadora, multiusos. Hay algunas cosas que quizá podemos hacerlas nosotros proactivamente. Es decir, vamos a hacer un poco de caza de logros, ¿no? Y ahí, pues, buscamos esos Hades que vamos a conseguir bastante fácil. Luego tenemos, familia, algo que ya sabréis, que es un momento de felicidad en la vida de cualquier jugador. Es cuando subes de nivel de trazacaminos, pues, te vas aquí al pom-pom, hablas con él y le dices, ¿cuál es mi nivel de trazacaminos? Y vais a ir consiguiendo tiradas y vais a ir consiguiendo Hades también. No es una locura, no siempre te dan Hades, pero, como veis, pues, y luego cuando avanzamos también el nivel, vamos a ir consiguiendo, pues, eso, tiradas, Hades, etcétera, etcétera. Es una buena forma, ¿vale? Desde luego es una buena forma. Y ahora vamos con otra que, de hecho, pues, fíjate, tenemos aquí el ejemplo, ¿vale? Cuando nosotros hacemos las misiones de acompañante, que son las misiones lilas, y acabamos una de esas misiones, va a poder venir al Expreso Astral uno de esos acompañantes. Simplemente hablamos con ellos y nos dan 10 Hades. Como veis, ahora mismo mandó 10 Hades. De hecho, probablemente cuando acabéis las misiones, ¿vale? Os van a hablar por el teléfono que tenemos, ¿ok? Por aquí, por mensajes. Uno de los personajes, muchas veces, habláis con él, acabáis de hablar y os da 5 Hades normalmente, ¿vale? Es como una especie de logrillo, que no está nada mal, porque son muchas las llamadas que recibes y al final, pues, son muchas Hades. Vamos con otras mecánicas un poquito más importantes y creo que estas sí que son más interesantes de cara al futuro, ¿vale? De cara al futuro, porque casi todo lo que he hablado ahora desaparece, ¿eh? Todo lo que acabamos, o sea, excepto la parte que tú pagas dinero, los logros se acaban, las misiones se acaban, las tiendas estas también se acaban. Bueno, salón olvidado, familia, hasta el nivel 15 podemos conseguir por cada 3 estrellas, 200 Hades y 20.000 créditos. Aquí lo tenemos. Y luego, la primera vez que nos pasamos cada uno de los niveles, también nos dan unos premios, ¿vale? Que están bastante bien, obviamente, porque esto todo es útil, pero sobre todo la parte de los Hades. ¿Y qué ocurre cuando nos pasamos el nivel 15? ¿Ya se acaba? Pues se abre, en este caso, el nuevo nivel, que sería equivalente a la luna bisal, por ejemplo, del Genshin, que ahora os lo voy a enseñar. Aquí lo tenemos, familia, memoria del Caos Forgotten Hall, el Salón Olvidado. Y aquí tenemos, gente, otros cuantos niveles donde vamos a conseguir ciertos premios, ¿vale? Aquí te enseñan un poquito en esta página, que os la dejaré en la descripción, la página de Pride When, donde sale, pues, algunos de los personajes más usados, en este caso, en el Salón Olvidado, en el Forgotten Hall. Y, gente, básicamente, aquí tenemos bastantes, bastantes niveles. Aquí, de momento, solo hay de la sala 1 a la 5, pero fijaros que, según esto, pues, llegan a haber 10 salas más. Y estas salas, en principio, se van a estar reseteando, ¿de acuerdo? Y vamos a poder ir consiguiendo cada X tiempo, en principio, si no me equivoco, ¿vale? Y, familia, aquí podemos traducirlo, si queréis, para simplemente entenderlo. Pero aquí ya te lo dice, las etapas de Memory of Chaos son desafiantes y se reinician periódicamente, parece que cada 2-3 semanas, ¿vale? Entonces, esto se va a resetear y vamos a conseguir las recompensas, o sea, los Hades, a medida que se vaya reseteando. Por lo cual, este es el contenido, digamos, de farmeo en game de Hades. Y aquí, cuando ya seamos suficientemente fuertes como para conseguir algunas estrellas aquí, vamos a tener la posibilidad de estar cada 15 días, probablemente, consiguiendo Hades. Y si conseguimos pasarnos más niveles con más estrellas, pues más Hades. Y así, hasta que nos lo pasemos, full estrellas todos los niveles. Y ahí será el momento, pues, donde farmearemos la máxima cantidad de Hades. Muy interesante, desde luego, la parte del salón olvidado. Y esto no es todo, porque tenemos otra mecánica en game, que está muy, muy bien, que es la del universo simulado, ¿vale? Que la tendremos aquí. Y ya veréis que esto también tiene un reset. Primero tenemos la parte de que cada vez que te pasas uno de los niveles, obtienes ciertos premios. Luego tenemos la tienda de Jerta, donde vamos a estar consiguiendo estas chapitas. Y estas chapitas nos sirven para comprar conos de luz legendarios o de 5 estrellas. Y esto de aquí serían sus dupes para conseguirlos al final R5, ¿vale? ¿Qué ocurre? Una vez ya tengamos todo comprado o todo lo que queremos comprado, podemos tener, pues, cada dos de estos una tiradita. Cosa que está bastante bien. ¿Y cómo se consigue todo esto, familia? Pues, básicamente, tenemos el reset, la puntuación, que se resetea cada semana, ¿vale? Cada semana podemos conseguir todo esto. Y esto de aquí va aumentando a medida que vamos subiendo el nivel de trazacaminos y nos van dando mejores recompensas. Y esto es cada semana, es contenido semanal. Y como veis, conseguimos Hades, conseguimos tiradas y conseguimos chapas. Y conseguimos esta monedita de aquí, que es increíble, para farmear precisamente, pues, estos artefactos que se llaman ornamentos, ¿vale? Y vamos a poder farmearlos cuando, pues, podamos ya hacer los niveles adecuados del universo simulado. Entonces, todo esto son formas, fórmulas de conseguir Hades bastante básicas. Pero también hay una cosita aquí muy interesante que no estaba en la beta y que para mí ha sido una gran sorpresa. Y hablamos de la enciclopedia. En la enciclopedia tenemos bendiciones y tenemos objetos raros. Tanto una cosa como la otra serían coleccionables que nos van dando Hades a medida que los sacamos. Fijaros, tenemos conservación, reminiscencia, migilidad, abundancia, cacería, destrucción y exultación. Y fijaros que hay 0 de 22, 12 de 22, pues, aquí, en esto de aquí, vamos a obtener la cantidad de 80 Hades por cada X estrellas que vayamos consiguiendo, ¿vale? Primero con 5 conseguimos 80, con 12 otras 80, con 18 otras 80 y con 22 otras 80. Y estas 80, pues, básicamente son 320 por 7 vías, pues, 2.000 y pico Hades, ¿vale? 2.000 y pico Hades que vamos a conseguir. Y no solo esto, sino que los objetos raros también. Tenemos una cantidad de 45 objetos raros que vamos a poder coleccionar y que cada uno de estos creo que nos da, cuando lo conseguimos, 30 Hades, ¿vale? ¿Cómo sabemos si algún objeto no lo hemos conseguido antes? ¿O cómo sabemos que alguna bendición no la hemos conseguido antes? Tú simplemente juegas el universo simulado y cuando te salen las opciones, fíjate que en alguna te puede salir una redondita arriba, azul, con un libro. Si te sale eso es que no la tienes todavía y que al elegir esa opción vas a desbloquear la recompensa de los Hades, cosa que es, creo, muy, muy, muy interesante y es una muy buena forma de conseguir Hades. Luego tenemos familia mecánicas en cada uno de los mapas que serían equivalentes a las señales de Fragmentum, ¿vale? Aquí, por ejemplo, que fijaros, también tenemos unas recompensas y en diferentes mapas tenemos otras, ¿vale? Si conseguimos todas las estrellas haciendo los retos que nos están diciendo, vamos a conseguir mejores recompensas por ende mejores Hades. Me voy a ir aquí a Jarilo, que creo que hay dos o tres de estas y así os enseño porque yo tengo una que no he conseguido todas las recompensas porque, pues, lo hice mal, fallé y perdí, pues, en este caso, 10 Hades, ¿vale? Aquí, mira, fijaros que me falta uno, ¿no? Vamos a ir ahí, os lo voy a enseñar y esto, pues, cuando lo desbloqueéis, yo os recomendaría que lo intentárais hacer con todas las estrellas siguiendo lo que te están pidiendo, ¿vale? Fijaros, hablo con este, le digo que sí, que yo me encargo y, fijaros, me falta una estrella que dice, derrota 10 enemigos en el área de efecto de lámpara ilumina nieve. Si yo ahora hago esto, podemos hacerlo infinitas veces, no cuesta entrada, no cuesta poder traza caminos ni nada, pues conseguiré estos 10 Hades que también está bastante bien. Luego, familia, os recomiendo, pues, que estéis al tanto de los twitters y estéis al tanto de los creadores de contenido. Estamos haciendo sorteos cada dos por tres, pero siempre, y sorteos, pues, de pases, de batallas, sorteos directamente de Hades, ¿vale? De cantidad de packs de 50, de 100, lo que sea, estamos regalando personajes, estamos regalando también muchas bendiciones, todos los creadores de contenido. Y al igual que esto, que estéis atentos a las redes del propio Honkai Star Rail que tienen en Twitter, que tienen en Hoyolab, porque van haciendo sorteos diferentes. Y luego tenemos el stream. Va a salir un stream, familia, cuando queden aproximadamente 10 días para la siguiente versión, donde probablemente nos den tres códigos de 100 Hades cada uno. Así que atentos al vídeo que subiré cuando hagamos ese stream y atentos también al propio stream para reclamar esos códigos. Otra cosa también interesante serán los eventos, que todavía no ha salido ninguno y en esta versión 1.0 se espera que solo salga uno o dos como mucho. Pero a partir de la 1.1 van a salir probablemente muchos eventos, evento principal temático de cada actualización y luego otros eventos secundarios, donde vamos a poder conseguir de forma bastante fácil muchos Hades. Y junto con los eventos y las nuevas actualizaciones salen nuevos personajes, con los nuevos personajes tenemos esto de aquí, gente. Fijaros, familia, aquí podemos probar los personajes y los personajes de 5 estrellas nos van a dar Hades. Los de 4 estrellas nos darán materiales. 20 Hades por cada personaje de 5 estrellas que salga su banner promocional, pues que tenemos de esta forma. Y precisamente hablando de Hades y de personajes y de tiradas, a medida que nosotros vamos subiendo los personajes de nivel, vamos a ir consiguiendo tiraditas del banner permanente, que está bastante bien, puesto que, fijaros, podemos conseguir 3 tiradas, eso sería el máximo por cada personaje subiendo el personaje a nivel 60, ¿vale? Primero al nivel 20 lo ascendemos y nos dan 1, luego al nivel 40 lo ascendemos y nos dan 1, y luego al nivel 60 lo ascendemos y nos dan 1, ¿vale? Esas 3 tiraditas vienen bastante bien. Y hablando también de tiradas, tenemos la mítica tienda El Canjeo de Ascuas, que al conseguir varias ascuas de estas haciendo tiradas simplemente en el juego, vamos a poder comprar cada mes 5 tiradas del banner promocional y 5 tiradas del banner permanente, ¿vale? Y también con las tiradas que vamos a poder hacer, cuando nos salgan personajes repetidos, etc., conseguiremos el Cosmiluz Inextinguible, que nos servirá para comprar tiradas, pero os recomiendo que sean de estas, de las doradas, ¿vale? Full tiradas doradas, a no ser que quieras ahorrar para comprar un dupe de un personaje, o, en este caso, quieras ahorrar para comprar un cono de luz de 5 estrellas, que, pues, también puede estar muy bien. Son 30 tiradas lo que cuesta exactamente, fijaros, 600, pues 600 es equivalente a 30 tiradas. Aquí ya, cada uno con, pues, sus cálculos y lo que quiera ahorrar, etc., etc. Y familia, espero que os haya servido. Estas son las formas que ahora mismo me vienen a la cabeza y las formas que yo conozco de conseguir Hades son bastantes. Creerme que, haciendo todo lo que os he dicho, sin contar las cosas que valen dinero, vais a conseguir muchos Hades. No me extrañaría que salieran pronto eventos web donde también podamos conseguir Hades, ¿vale? Eventos web que probablemente nos los van a anunciar aquí, en evento especial o algo por el estilo, y que, pues, consigamos 40 Hades, cositas así, ¿vale? Así que, echarle un vistazo a todo lo que os he dicho, estar atentos a los sorteos y a los códigos que van dando, los drops de Twitch cuando salga la próxima actualización, y si hay algún evento, porque eso también nos va a dar un boost de Hades. Así que, gente, like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros para más, y nos vemos en el próximo. ¡Sed felices! ¡Sed felices!